Bueno mi gente, que se forma en la vagabundina Iván Corrales y Jorge Iván Rojas en Urumita Y yo sé que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Tiene la gustadera que a mí me jala, que a mí me atrapa Tiene la gustadera que a mí me amaña, que a mí me encanta Tiene la gustadera que me emociona, que me embolata Tiene la gustadera que a mí me jala, que a mí me trampa La, 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 mujeres andan diciendo que no queremos, que no sentimos, que no la amamos Andan diciendo que somos perros, que somos perros Cargan la burla y le está moliendo, le está moliendo Andan diciendo que somos, que somos perros Llegan la fama y el cuento es viejo, el cuento es viejo Pero que viva la mujer, vamos a querer como ella quiere Las mujeres andan diciendo que no queremos, que no sentimos, que la engañamos, que no la amamos, que nos burlamos Andan diciendo que somos perros, que somos perros Llegan la fama y lo están diciendo, lo están diciendo Juan Felipe, Ñoño y Francesca Figueroa, los deseos Rodolfo Peláez y Manuel Ramos La viña Nada menos Paola, arriba de Neira Y Chonjito Y Chonjito Hoy mismo hablaré con Dios, que no perdone por lo que hacemos, que no sentimos, que no la amamos, que nos burlamos Andan diciendo que somos perros, que somos perros Llegan la bola y le está doliendo, le está doliendo Andan diciendo que somos perros, que somos perros Llegan la fama y el cuento es viejo, el cuento es viejo, viejo Andan diciendo que somos perros Que somos perros, que somos perros Llegan la fama y le está doliendo, le está doliendo Oye nena, cógela suave, yo soy un manchebre, bacaneado Jimmy Erasó y Eduard Pérez, saludos a Leonardo Masita Ura! 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 ¡Gracias!